Seguimos con más en el Cude Show. Por favor, salud. Salud, señor. Muchas gracias por venir en serio y feliz de que estés en el Cude Show. Gracias, gracias. Salud. Dale, dale. Toma agüita. Toma agüita, el agua es saludable. Sí, sí. Pero hablando de eso, ya. Comienza el programa instante, ¿verdad? Este instante. Este instante. A ver, comienzas, yo vi un toque muy contactero, si lo veo en un inicio. Porque se tocaban temas, obviamente, sin la necesidad de un feedback, pero sí ese tipo de temas que fue tal vez el gancho que Contacto tuvo. Pero ya era solo. Sí. ¿Cómo lo llevaste? O sea, ¿cómo ya es llegar a tener un monólogo de 45 minutos, en una charla, pero respondiéndote tú y llevándolo? No es fácil. Sí, bueno, al principio fue mi gran duda, cómo hacer algo solo, cuando después tenías a un compañero como Emiliano, además bastante animoso, palanchín, buena onda, que era el que hacía reír al público. Entonces, de pronto, que esté yo solito era aún complicado para mí, pero simplemente lo asumí como modo conferencia. Y lo mismo decía, mientras el tema sea interesante, pues las horas se pasan volando cuando tienes algo interesante que decir. Entonces, por ese lado no ha sido ningún problema. Y además que los temas son, desde mi punto de vista, son abismalmente diferentes a los de Contacto, porque son mucho más maduros. Porque también han pasado a cuántos años, Contacto se terminó en el 2006 y estoy grabado en el 2013, o sea, haz cuentas cuántos años. Entonces, son siete años más o menos donde realmente, pues... Cambió, pero la perspectiva. Cambia la perspectiva. Cambia la perspectiva, claro. Sí, sí. Claro, pero ¿cómo elegiste el primer tema, por ejemplo? Porque yo creo que ese ha debido ser el más difícil de elegir. O ya habías elegido los primeros 20 o 10. No, escogí ya varios temas, pero tú sabes cómo es televisión. El tema que puse de primer capítulo, que es Amores Perros, fue como el quinto o sexto que grabé. Pero ya a la hora después de decir, no, tenemos que comenzar con algo distinto, y después solito como que se reacomodó el orden de los capítulos, ¿no? También tiene su parte mágica. ¿Quién pone los títulos? ¿Tú? Yo los pongo, los pongo, sí, sí. ¿Porque trabajas con un equipo o lo haces? No, no, el tema de guiones lo hago solo. ¿Solo? Todo solo. El único equipo con el que trabajo ya de pronto es ya la parte exclusivamente técnica. Ah, ya. Pero guiones y todo eso es solo, no hago con nadie. Oye, qué complicado. No, no, no. Estás hablando de palabras mayores. Es muy difícil lo que haces. Ya te digo, es algo que te apasiona, te gusta, fluye nomás, pues, ¿no? Y además que ni siquiera eres tú el que escribe, ¿no? De pronto te vienen las ideas o canalizas las ideas, no lo sé, y sale nomás flacosa. Entonces, hago eso. Es lo que sí investigo mucho por cultura general. Mucho, 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 mucho. Leo 24-7. O sea, leo bastante. En realidad, porque tienes muchísimo, mucho fundamento teórico, entre comillas, si se lo puede decir, ¿no? Estás muy, muy respaldado cuando hablas en tus conferencias, ¿no? Es que es bueno que, además, es también para que la gente se contextualice, que no solo es mi visión, sino que también, pues, hay otras visiones. Por ahí dicen, normalmente todos los autores siempre seguían de otros autores. Entonces, no es que se copien, sino que, o sea, el más grande de los investigadores igual está googleando. Entonces, la idea es cómo tú transformas esa información o cómo la interpretas o cómo la quieres mostrar desde tu punto de vista. Entonces, a veces me leía un libro entero y solo me gustaba una frase. Y bastaba la frase para crear otro contenido. Nada que ver con el libro leído. ¿Me entiendes? Por ahí va un poco la cosa. Oye, qué lindo. Pero, a ver, ¿y en qué momento? No sé si tal vez ya te has dado cuenta, pero así como esos libros se vuelven referencia, tus programas se han vuelto referencia, ¿no? Y has debido escuchar, no sé si tú lo has escuchado o te han dicho que han escuchado, pero dicen, por ejemplo, ¿no? Como te dicen, ¿no? El que le ha dicho, ¿no? Nunca está presente en esto. No, nunca, nunca te han dado, te has vuelto un referente de opinión. O sea, mucha gente toma lo que tú dices como una verdad. Y eso es muy difícil. Muy difícil. Ah, es que yo no veo eso. ¿No lo ves? Claro, yo no veo eso porque yo estoy en mi casa, ¿me entiendes? No, no, no. Claro, entonces no me topo con gente que me comenta lo que tú me estás comentando, por ejemplo, ahora. O sea, yo no veo esa parte. O sea, la única parte donde sí me doy cuenta un poco que gustas, porque la otra vez he visto mis DVDs con los piratas. Claro, entonces dices, ah, ya. Ahí digo, ah, ya, entonces están gustando mis programas porque, bueno, ahí está, no sé, pues hay autores importantes, está mi material también, entonces sí debe gustar para que lo quieran piratear. No, pero no te creo. ¿Cómo no vas a ver? Alguien siempre dice, porque volverse referente es muy difícil. Claro, pero es que no me lo dicen a mí, pues se lo dicen entre ellos. No, pero por favor, y entre tus amigos, ¿no? O sea, también, porque tú dices algo, entonces te creen 100%. No creas, porque con los amigos pasa algo especial, porque con los amigos sabes de todo menos de tus cosas, ¿no? Entonces, inclusive con tu propia familia, nunca hablas de tus cosas. ¿En serio? Muy rara vez, o sea, ahora sí mi familia me presta más atención porque hasta hace poco, para mi familia, yo era el chango que hacía sus charlas raras. Hasta que mi hermano, mi mamá, han venido, por ejemplo, a mi charla del municipal, donde había 600 personas, en el 16 de julio había 900, en la Feria Libra había mil personas. Entonces, mi hermano por primera vez ha visto lo que hacía su hermanito menor, recién ha cachado de qué se trata. Pero mientras tanto yo era su hermano que, ahí anda, sí, escribe sus cosas. Sí, será, sí, ¿no? Claro. Sí, habla sus cositas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, con la familia no hablas de estos temas. La mamá sigue siendo mamá. Entonces, tú le dices, mamá, mira el libro nuevo que he escrito y dice, ay, qué bien, hijito, anda a comprar pan. Sí, ¿por qué? Así es, mamá. Entonces, no te da mucha atención. Oye, es cierto, ¿no? Pero si hubiese sido médico o algo, ay, mira, mi hijo, cómo operamos, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos eso? No sé, no sé. Pero yo te iba en casa, o sea, ahora me apoyan mucho. Claro. Me apoyan. Pero cuando estás con los amigos, hablas, pues, de las cosas de amigos, ¿no? O sea, cuando estás en colegio, no sé, depende del grupo con el que estás. Pero normalmente yo no hablo de estos temas con mis amigos. O sea, cuando me voy al gimnasio, por ejemplo, y estoy con un amigo, voy a entrenar, ya hablamos de todo, pero no hablamos de estas cosas. Pero es que muy aparte, digamos, que te hayas vuelto referente en los temas que tú tocas, ¿no? No solamente ya te vuelves referente en eso, la gente como que extrapola, ¿no? Dicen, ah, no, no. Wolfram es una persona muy culta. Entonces, si te habla de algo y te dice, tienes razón. O sea, como que generan eso, ¿no? Y es lo que, algo muy difícil. Hace muchos años atrás, cuando estaba haciendo un curso de comunicación, un profesor despotricaba, ¿no? Y decía, ah, yo no puedo creer cómo es posible que la gente lave el cerebro, decía, porque hablaban de política, ¿no? Y decía, yo he escuchado en mesas muy ejecutivas, ¿no? Un comentario que yo le escuché a mediodía decir a un periodista de ese entonces. Dice, ¿cómo es posible que digan textualmente? Pero volverte un referente como portavoz tiene una virtud tan grande, ¿no? Y es tan difícil lograrlo que lo tienes. ¿Te has dado cuenta de ese poder? Ya te digo, no lo aprecio. Donde me doy cuenta que si hay un impacto es cuando, ponte, me saludan en la calle, me dicen, o sea, quieren tomar una foto, o cuando doy las conferencias, la gente es muy cariñosa conmigo, cuando voy a otra ciudad me reconocen, me charlan y me reciben como un amigo. Eso es lo que yo siento, eso es lo que percibo. Y mucho más, y uno me dice, oye, me has cambiado la vida literalmente. Pero ahí está. ¿Me entiendes? Pero como tú eres ajeno a su vida, no sabes lo que le ha pasado, y solo te dan un gracias, tú dices, súper, qué bien. Pero no estás más contextualizado. De pronto dicen, tienes muchos seguidores. Le digo, bueno, no sé, yo no veo a los seguidores, salvo, me encuentro uno en la calle, porque llevo a mi casa, está el portero del edificio, está mi vecino, que me trata como el vecino, no como Wolfgang, ¿me entiendes? Entonces, no llego a apreciar mucho ese impacto que tú me dices. O sea, sí me doy cuenta por las redes sociales, pero yo no estoy presente, como acabas de mencionar, cuando dicen, lo que dice el Wolfgang, por ejemplo, yo nunca he escuchado eso en vivo, ¿me entiendes? Tal vez tú en alguna charla sí, yo no. Por eso no ubico mucho, no me doy cuenta de eso. Pero es que es increíble, o sea, y eso habla de que realmente vos lo haces por pasión. Tú no estás buscando eso, y eso es genial, y eso hace que sea doblemente admirable. O sea, es increíble, porque has cambiado la vida de mucha gente. Nos contabas tus micrófonos igual. Mucha gente con ahora, con las conferencias que estás haciendo, con los programas que hacías, les has cambiado la vida. Una charla tuya puede cambiar una visión de una persona que puede cometer un error, ¿no? Porque no solamente, tal vez tú estabas basándote en una charla, digamos, para dirigir algo, para que no, no, en vez de Amores Perros, por ejemplo, la idea era para dejarte de martirizar, ¿no? Con las relaciones que uno tiene, ¿no? Y cómo se enferma uno solo. No, en realidad Amores Perros es hecho porque amo a los perros. No, pero había una de que era... Es que justamente hago el paralelo de por qué las parejas, que un perro podría enseñarnos a amar mejor en un estado de pareja. Pero lo he pensado más por un perro, que por la pareja. Pero es cierto, yo me acuerdo de eso. O sea, yo decía, ¿en serio? Pero al final la gente lo toma eso. Y podías haber evitado con ese programa, por ejemplo, muchas parejas tóxicas. O sea, y has debido hacer que cientos de chicas... Eso espero. ...hayan dicho, oye, no, este hombre me hace mucho daño. Y tal vez decisiones que estaban tomando las tomen con una simple charla. O sea, estaba sirviendo de... No sé si estará bien dicho, pero de psicólogo televisivo extraordinario. Y ese es un poder muy fuerte. Y algo que seguramente te lo deben agradecer muchos es... Y es hermoso que lo hagas sin tus... buscarlo. Porque, a ver, gente que hace lo mismo lucra de una manera extraordinaria. Ves los carteles, no estoy viniendo, te voy a cambiar la vida, te vas a volver a un millonario, ¿no? Y el millonario es él. Pero tú lo haces por pasión y eso es increíble. O sea, en todo caso lo hago porque realmente me gusta compartir lo que sé. Cuando tú te pasa algo lindo, te gusta comentarlo. Normalmente quieres compartirlo. Las experiencias que te transforman, uno quiere normalmente compartirlas. Sí, pero cuando yo quiero compartirlo nadie me tira bola. A ti te tiran bola. O sea, es diferente. Bueno, lo que pasa es que me imagino que mucha gente se identifica con las cosas, ¿no? Y además que te digo, hago los temas porque me gusta hacerlo, no porque quiero rellenar o ganar espacio. No en vano de contacto que hace el 2006 han tenido que pasar varios años para hacer el segundo. Y ahora desde este instante al nuevo programa Nutritariano también han pasado cuatro años que yo estoy fuera de la tele. Pero no has estado fuera de la tele. Claro, o sea, fuera de las grabaciones. Claro, porque has estado más vigente que nunca. O sea, tu programa es el seguidor. O sea, yo juraba en serio que el año pasado seguías grabando. Sí, sí, no, no, no. Te das cuenta, o sea, es increíble lo que logras. Así que estás full vigente en ese sentido. No, pero a lo que voy es que me tomo años, inclusive años, para desarrollar un nuevo programa. O sea, no lo hago por hacerlo, ¿no? Porque me de, en el Canal 13 me dicen cada vez, oye, ya pues de una vez haremos uno. Y yo, ay, vos que crees que haces un programa. O sea, jures que se hace. Ya, te lo escribo para mañana, ¿no? Tampoco es así, ¿no? Debes que hay algunos que sí hacen eso de lunes a viernes todas las mañanas. ¡Ah, es un chiste! ¡Cuidado! Ya, ya, ya. No, claro. Pero, en mi caso sí me tomo el tiempo necesario. Claro, obvio. O sea, un año, dos, tres, cuatro. Normalmente hace ciclos de cuatro años. Oye, pero, a ver, ahora, entrando netamente a lo que estás haciendo, ¿cómo va este nuevo proyecto? Contame un poquito. Mira, este proyecto realmente no estaba en mis planes. Cuando he dado el programa a este instante, dediqué cuatro capítulos a nutrición. Sí, y eso, esos cuatro capítulos pegaron tanto que te has ganado una fama de decir el hombre más sano del mundo, ¿no? O sea, yo soy el, sí, el profeso. No, no, lo que pasa es que literalmente, yo digo esos programas, quería compartir con la gente los documentales que a mí me habían cambiado la salud. Ah, ya. Entonces, por eso los programas se basan en esto. Es más, en los programas, digo, en el documental tal dicen tal cosa, en el otro documental dicen tal otra cosa. Entonces, yo como que trato de darle un orden, sacar lo que a mí me ha servido y presentárselo al espectador. Entonces, he dado tres de alimentación y uno sobre epigenética. Entonces, eso ha gustado muchísimo, pero muchísimo. Y además que soy medio obsesivo yo con estas cosas, porque ya años antes yo había cambiado mi dieta. O sea, ahora, entremos a eso. Tú sí sigues una dieta, ¿eres vegetariano? Bueno, ahora, por motivos lógicos, me considero nutritariano. Ah, nutritariano. Porque siempre digo que ser vegetariano o vegano no es sinónimo de salud. Cierto. Para nada. Hay gente que es vegetariana y tiene sobrepeso. El león de Futurama. Sé que ves. ¿Me entiendes? Pasa eso. Entonces, personalmente yo me he ido informando más por mi propia salud, porque he tenido una enfermedad crónica de gastritis durante muchos años que nadie me la ha curado. Entonces, me he curado solo por mi propia cuenta. Entonces, esto me ha llevado a seguir, 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 seguir investigando. Y al final dije, no, voy a ponerme a estudiar además. Entonces, he estudiado en el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York, que es el instituto de nutrición consciente más prestigioso que hay actualmente en el mundo. Porque está desde el Doctor Oz hasta el Deepak Chopra. ¿Tu docente fue Doctor Oz? O sea, docente no. Son como, son, funciona lo TED, más o menos. Ah, ya, ya, ya. Son especies de charlas TED, pero así estás un año estudiando. ¿No? Entonces, ya te digo, está desde el Doctor Oz hasta el Deepak Chopra, hasta la patichica, la Silvia, Alicia Silverstone, hasta ella también ha hecho un cambio. Entonces, parte del equipo. Y, cosa de que al final, porque no falta la gente y dice, oye, y vos que me estás conociendo, ¿dónde sabes? No, pero oye. Entonces, digo, bueno, no solo, para mí lo más valioso son todos los años que yo investigo por mi cuenta, pero para satisfacer tu pregunta académica, académica es mi título. Sí, claro, Doctor Oz me ha enseñado, ¿no? Sí, claro. Desgraciadamente, así somos, ¿no? Esa es la macana. O sea, puede ser un tipo que ha estudiado en Harvard, pero no funciona. No, si no sabe nada, pero estoy en Harvard. Claro, esa es la macana. Pero hubo 20 años que realmente he hecho las cosas bien, dices, ay, fíjense este. Exacto. Entonces, justamente por eso también, o sea, uno por cultura general mía, y también al ser una persona pública y la gente dice, y vos de dónde sabes, bueno, sé, porque también he estudiado. Claro. No, no, no estoy hablando solo de, ¿cómo se dice? Empírico. Que para mí eso no tiene nada de negativo, todo lo contrario, gente empírica que es muy capaz. Pero los empíricos empíricos, a los que deben, porque. Claro, los que son, los que, en serio. No, no estoy en serio, porque los empíricos, bien empíricos, ya es otra cosa. No, pues digo, hay más de una persona que son famosos y son fuertes en su laburo sin haber estudiado eso. Sí, sí. Porque se, no sé, pues lo llevan en la sangre, les gusta, se apasionan, y no porque solamente tienen un título, ¿no? Claro, ahora, esos cuatro programas hicieron de que tú lleves este proyecto, te diste cuenta de que gustó muchísimo. Sí. Pero antes, ¿cómo cambias tu estilo de alimentación y de vida? O sea, lo cuentas un poco en el programa, pero no lo cuentas así tal cual como experiencia tuya. O sea, ¿cómo fue? Fue un día que te cayó mal así, churrasco, y dijiste nunca más. No, no ha sido un día, han sido ya años. Años que te cayó mal. He tenido cinco años una gastritis crónica. Sí. Donde ya era, sin comer nada, sin consumir nada, me indisponía de la nada. ¿Tú comías normal? Era un basurero. Un basurero. Sí, o sea, tú me veías en la Buenos Aires, de donde sea. Ah, o sea, ya denso. De todo lado me iba, me veías en un restaurante de la zona sur, como bebeías en el alto, ahí donde hay algo, qué rico huele eso, ¿me entiendes? Donde sea. Allá, allá, ya era. Además, cero melindroso, entonces yo comía lo que venga. ¿Cuántas salmonellas? Nunca me ha dado salmonellas. ¿Nunca? Tenía un estómago así de basurero, todo entraba. Qué capo, qué capo. Y si bien no tenía sobrepeso ni nada de eso, estaba muy enfermo. Por la parte de la gastritis, mi colesterol disparado, entonces me empezó a preocupar porque cada vez me ponía peor, ya te digo, de la nada me indisponía, de la nada. Y los doctores de ese entonces pues solo me daban pastillas y pastillas y nada más. Y un día fui a un restaurante donde me sirvió un churrasco, era carnívora en esa época, y me sirvieron un jugo de fresa con naranja. Me gustó tanto el jugo que al día siguiente me dice, más de eso. Ahora no es la mezcla idónea para mí, ya no tomaría ese jugo. Pero me sirvió para entusiasmarme con los jugos. Y a su vez, ya de manera subconsciente o intuitiva, fui dejando la carne. Dije ya, ya no voy a comprar por lo menos yo carne, ya no va a ser parte de mi mercado. Entonces sí comían en la calle de pronto un pollito, una hamburguesa, pero ya no compraba para la casa. Pero la gastritis fue lo que me terminó de empujar. Cuando descubrí que el zumo de repollo verde, así en sumidora, un poquito, me curaba. Además que yo era en las noches, tenía pues mis antiácidos y ni así me dormía del dolor. O sea, ya era una cosa crónica mal. Mal, mal. Y entonces puedes tener un cáncer por eso, cáncer de esófago. Entonces, como dije, no tengo nada que perder, voy a probar el zumo de repollo verde. Lo tomé y dije, oh my dog. Bueno, pues eso no eres melindroso, ¿era rico? No sabe bien, pero tampoco sabe horrible. Y cuando estás mal, lo que venga, ¿no? Siete fumadas poderosas, lo que sea, aceptas. Es cierto, es cierto. Entonces, me quitó la acidez más rápido que cualquier otro fármaco. Entonces dije, wow, aquí hay algo. Entonces, tomaba eso, me sentía mejor, pero obviamente me daba cuenta que si me excedía en alguna otra cosa, otra vez me venía la acidez. Entonces, he dicho, pues, no se trate de que cambie el omeprazor por un zumo de repollo. Tengo que cambiar mi estilo de vida. Entonces, cada vez empecé a ser más drástico en mi dieta. Entonces, fui muy poco tiempo vegetariano. He saltado directamente al veganismo. Del veganismo he saltado al crudiveganismo. A ver, explícanos un poquito. O sea, ¿fuiste vegetariano una semana? Muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Sí. De ahí he saltado al veganismo. ¿Y cómo es el veganismo? Yo lo divido en dos. El veganismo como tal es aquella gente que no consume nada de proteína animal, ni de comer, ni de vestir, por una cuestión animal. ¿No? Pero si comen... Esa es la línea fuerte. Pero hay muchos veganos que comen mucha basura para veganos. ¿No? Dulces para veganos, choris para veganos. Papitas para veganos. Sí, yo siempre me he hecho la burla de eso. O sea, ¿por qué hay restaurant vegano? Chicharrón vegetariano, ¿no? Claro, lleno de aceites. Qué necesidad, ¿no? Exactamente, sí. Haces todo para reemplazar la carne, haciendo igual... No solo eso. Sigues comiendo cosas empaquetadas que son basura para tu salud. Y si bien protegen a los animales, pues, hay una industria que está contaminando el ambiente por darle ese producto vegano al vegano. Y de ahí entonces vi que los crudiveganos eran más sinceros, más consecuentes. ¿Y esos cómo son? Consumen todo crudo, no carne, obviamente, no carne. Vegetales y frutas crudas. Ese es su fuerte. Y después ya empapándome más, más, más. Oye, y lo lograste. O sea, fuiste así de frente. O sea, realmente te concientizaste y... Sí, es que te motivas porque te sientes bien después de tantos años. Ya. De estar sufriendo y que te sientas bien y que te sientas más joven que a tus 25 años. Sobre todo químicamente, inclusive en tus resultados médicos y todo eso. Entonces, para mí no ha sido ningún sufrimiento. Ha sido toda una motivación y constante descubrir. Ya después de haber estudiado con el Instituto de Nueva York, que dije, evidentemente, hay tantas dietas, tantos estilos, los tantos niveles de veganismo, de vegetarianismo. Porque hay gente que come pollo y se considera vegetariana. Claro. O cuando de pronto yo decía, soy vegano, soy vegetariano, me decían, comes pescado. Y le digo, el pescado está hecho de maní o que es carne también. Claro. Entonces, al final dije, más allá de que comas cocido o no cocido, comas carne o no comas carne, la cosa es que te nutras y que sepas lo que estás comiendo y no comas porque así comen todos. Entonces, eso también ha sido lo que me ha motivado a dar un nuevo programa exclusivamente de nutritarianismo, porque además la gente separa la espiritualidad de la comida y no debería pasar eso. Claro. ¿No? Siempre digo eso. Ahora, el nuevo espiritualista debe ir acorde, pues realmente, mente sana en cuerpo sano. Que debería ser siempre así. Exactamente. Entonces, antes tal vez no importaba eso. También por eso antes veías muchos guías espirituales con sobrepeso u obesidad. Y sigue habiendo. Sigue habiéndolo. Especialmente los que tienen más plata. Entonces, ahí dices, hay algo que no está funcionando bien, porque para mí, mente y espíritu, cuerpo, mente y espíritu, es una sola cosa. Entonces, también tienes que empezar por cuidar la parte física y no solo la espiritual. Claro que es importante. Y ahora, entonces, ¿ya has vuelto a consumir carne? No. No, no. O sea, eso sí lo dejaste. Sí, no solo eso, sino que también trato de ser lo más crudo y vegano posible. De vez en cuando, de pronto, qué sé yo, no sé, pues me dan unas lentejitas y alas como. Pero lo que doy en las charlas, por ejemplo, trato que la gente entienda por qué coser y por qué no coser. Y una vez que sepas, tú decides. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la idea. No es sentir tan malo. Si unas lentejas lo ves, como si fuese tan malo. Y yo digo, por Dios, y hoy día me estaba haciendo problema por no haber comido una tripita. No, están bien las lentejas, pero es interesante mostrar qué hay detrás de todo esto. He escrito en el nuevo libro, en el Antes de tu dieta, un capítulo que se llama La comida en la creación, donde me invento a Ricardo Adán, ¿no? Con otra Eva y con otro Dios, y donde muestro cómo comían ellos. Entonces, no había microondas, no había fuego, no había nada. ¿De qué se alimentaban? Entonces, técnicamente, iban perfectamente sincronizados con la naturaleza. Con los años, después ya el hombre en su siempre afán de inventar, de comercializar y de todo, y de experimentar, ya pues descubre el fuego, pues descubre el frijol, lo vamos a coser, funciona, está rico, me lo como, me entiende, está bien. Eso también tiene consecuencias muy imperceptibles, tal vez. Por ejemplo, las cosas cocidas en exceso te causan leucocitosis digestiva, y uno no sabe eso. Dice, qué rico ha estado mi porotito, mi lentejito, y punto. Y hasta lo piensan saludable, ¿no? Dicen, ah, está cocidito. Claro, o sea, no digo que no sea, que sea insalubre. Claro, pero puede generar. Sí, o sea, con el tiempo y el abuso, sí. Normalmente es por eso que te recomiendan que más del 50% de tu dieta sea cruda, ¿no? Pero lo crudo también tiene mala fama. Dicen, ah, estás enfermo en el estómago, pues todo cocidito, porque va a haber un bicho, una bacteria, no tomas nada crudo, te va a soltar el estómago. Son paradigmas absolutamente equivocados también. ¿En serio? Entonces, la idea es dar a la gente, pues... Esto. Claro. Te doy un ejemplo, una colega del medio, la Carlita Rebollo, tiene una guagua que a sus cinco meses ha tomado su primer jugo de frutas y verduras, de sanorio, de lechuga con manzana, con gotero le daba la Carla. Y su guagua es vegana de nacimiento ahora. No la ha vacunado y obviamente, pues, se ha estrellado como pediatra, familia y todo eso, pero su guagua es sanísima, porque la mujer está informada. ¿Me entiendes? Entonces, normalmente se vive una paranoia de salud con los bebés, porque los papás y las mamás no están informados, o al menos están informados desde el punto de vista tradicional. Claro. Y como pongo en el libro, información convencional es la que abunda y que en mi caso no me ha servido. Que es muy cierto. Que es la que me ha llenado de fármacos y la que no me ha curado. Entonces, en el libro, en el último que he escrito, antes de tu dieta, justamente, por eso es el título, antes de que comas nada, tengo cosas que necesitas saber, que contarte. Y ahí es donde trato de despertarte el interés. Claro, que es importante. Ahora, ya como último en este bloque y viendo esto, que son charlas que ya las estás dando, ¿verdad? La gente puede ir, puede verlo. ¿Cómo puede hacer? Sí, sí, sí. Bueno, doy en La Paz, en la Cinemática, los lunes a las 7 y media. Estoy en Cochabamba los martes y los miércoles en Santa Cruz. Son 72 charlas que estoy dando en estos 6 meses. O sea, estás viajando todos los... Todas las semanas viajo, sí. Todas las semanas. O sea, estás yendo de un lado... Bueno, resides acá, en La Paz, pero estás viajando constantemente. Sí, todas las semanas, justamente, para cumplir este ciclo de charlas. ¿Y tú cómo estás viendo? ¿Cuántas ya van ahora? ¿Estamos en...? Hemos empezado a finales de julio. Estamos en La Paz, en la... Vamos a entrar a la séptima charla. La séptima charla. ¿Y cómo ya ves la respuesta de la gente? No, es maravillosa, porque la gente realmente está haciendo clic. Realmente está dándose cuenta de que hay mucho detrás de esto. Hay muchas cosas lamentables detrás de la industria de alimentos y de la industria farmacéutica que a veces uno cree que es paranoia pura. Pero cuando se dan el tiempo de escuchar y de salir de su zona de confort, se dan cuenta que, ups, no era tan disparatado y que realmente hay cosas que vale la pena aprender. Oye, pero qué difícil lo que dices, pero hay que hacerlo. Y realmente eres un ejemplo, como tal. Pero, a ver, ¿y cómo haces? Porque ese es un gran problema, ya para esto, es como duda. Vivimos rodeados, pero rodeados de toda esta comida. Así es, así es. No, o sea, literalmente, hasta el capítulo de los Simpsons de Lisa es, creo, el mejor ejemplo para demostrar por qué es lo que le pasa a una persona. Sí, sí, sí. ¿Y cómo luchas contra eso? O sea, tú lo luchaste porque me dijiste... Mira, si el médico te diría, no puedes comer nada de eso y solo puedes comer, no sé, pues... lechuga, porque si no te mueres mañana, lo harías. Lo harías, sí. Pero lo harías hasta que no te mueras ese día. Claro. Ya lo dejas. Eso es lo que hay que cambiar. Que de una dieta temporal pase un estilo de vida. Pero si lo has podido hacer durante una semana, dos meses, adaptarte a una dieta y saber decir no, puedes hacer el resto de tu vida también. La cosa es que quieres hacerlo. Claro. Cuando estás motivado, sí lo haces. Sí lo haces, claro. Pero si haces una dieta solo porque quieres adelgazar, o porque te enfermaste y te dijeron, oye, no comas tanta cosa, y dieta blanca, la típica, y a las dos semanas ya estás sano y otra vez vuelves a gozar. Sí, sí. Ya, eso ya depende de cada uno. Oye. Lo que pasa es que mucha gente dice, la vida es una, hay que disfrutar, y además igual te puedes morir si te cae un ladrillo en la cabeza, etcétera, etcétera. Sí. Pero la idea no es que algún día nos vamos a morir todos, sino cómo vamos a morir antes, cómo vamos a vivir antes de morir. Claro. O sea, cómo va a ser tu calidad de vida. O sea, es distinto que tengas 80 años y seas una persona que se vale por sí misma, que esté con pañales, con hemodiálisis, con cáncer, con Alzheimer y todo un show. Todo un show, claro, es cierto. Eso ya no es tan, qué linda es la vida, ¿no? Y todo eso es por alimentación. Totalmente. Absolutamente. Solo el 2% se menciona que es de origen genético. Te voy a dar un ejemplo que doy en las charlas. A ver. El año 75 se descubrió el primer caso de fibromialgia en España. El año 75. 42 años después, eran 1.300.000 casos de fibromialgia en España, diagnosticados y tratados. ¿Eso es genético? No, para nada. Ahí ya tú ves. No, pasa lo mismo con tantos otros problemas. Pues no es chiste, o sea, si de pronto la gente abusa hasta que le duele. Oye, no, y es hasta, mira, ya ya, si uno lo empieza un poquito a extrapolar, es hasta como negocio, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, la cantidad de diabéticos ha aumentado, pero no es abismal, pero el negocio de todo lo que es dieta es impresionante, ¿no? O sea, tú ves la cantidad de gaseosas a un lado que te va a generar la diabetes y al frente está la solución, ¿no? Todo lo que es dietético. No solo eso, y farmacéutico también. También, ¿no? Increíble. Sí, sí, es que de eso se trata, sino de qué vive esa industria. Cierto, ¿no? Eso es lo duro. Increíble. Señoras y señores, tenemos mucho más. Wolfgang Kellen, ya lo dije bien. ¡Ay, está! Wolfgang Kellen con nosotros. Y en el siguiente bloque tenemos mucho más. Le voy a preguntar algunas cosillas ya de curiosidad, que seguramente tal vez ustedes le han querido preguntar. Pero también tenemos un nuevo sector, lo vamos a hacer con él, queríamos estrenar este sector, y me parece que está extraordinario que lo hagamos con él, y esperemos que sea interesante. No eres mucho de música, ¿no? No, para nada. ¿Para nada? O sea, escucho, pero no me ubico tampoco. ¿Y para música en idiomas y todo? ¿Cómo era? Escuchaba en colegio los típicos clásicos ochenteros. ¿Qué idiomas hablas? Alemania e inglés. Alemania e inglés. ¿Bien? Sí, me defiendo. Más alemán que inglés. Ah, ya, pero entonces, ¿y música en alemán? Ah, no, pues menos. ¿Menos? No, solo voy a Alemania a visitar a mi familia, pero... Además no me gusta mucho la música alemana, así pop, por ejemplo. Creo que no es el fuerte. Salvo rosas, excepciones rockeras o poperas, pero no sé, desde Modern Talking y pasando por Scorpions. Pero salvo esas excepciones alemanas, no sé qué más. Oye, pero tú ya que tú ves, vas y todo eso, ¿no? ¿Tú has hinchado por Alemania en el último mundial o? O sea, que has debido estar un poco... Tu hermano es muy fanático, me digas. Sí, sí. No, obviamente. Bueno, nunca creo que se dé el caso, salvo, el mundial del 94, Bolivia-Alemania, donde estás dividido. Claro. Pero después sí, soy hincha de Alemania, sí. Soy hincha. O sea, no fanático. No, pero has visto y todo eso. Sí, 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 claro, estoy ahí. Pero es que ¿por qué festejan así? ¿Así cómo? ¿No viste? A la última. La última. Yo creo que se han rayado. ¿No? Sí. Yo creo que se han rayado. Los han criticado mucho. ¿No, eh? Los han criticado mucho. ¿Ves el festejo, Fuerza, Dices, en serio? Sí, es muy raro. Yo creo que, no sé, ¿qué les habrá dado? Distapia o algo, pero la gente los ha criticado harto. ¿Incluso allá? Sí, claro. ¿Sí? Ah, bueno, me calmaste un poco. Vamos a una pausa y volvemos con más. Vamos a la una pausa y volvemos con más. Vamos a la una pausa. Vamos a ver.